Le saluda su amigo Mario Rosas Felicitando a mi sobrino Cornelio Vega Junior Que está de manteles largos Es su cumpleaños el día de hoy Y bueno, las mañanitas Al estilo Monterrey Ahí te va Cornelito Qué linda está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día que Cornelio nació Nacieron los acordeones Y en la pila del bautismo Cantaron los ruiseños Felicidades